¿Qué es la candidata más votada? Yo siento que solo hay tendencias, porque la verdad se va a saber hasta el 15 de abril que se den los resultados generales, los resultados definitivos. En este ambiente y en este escenario, en este momento, no estoy hablando de hoy, hoy directamente, el lunes es de marzo, es difícil pensar en una alianza política. La alianza política nos dejó un mal sabor, la alianza con el PAC especialmente, que se fue en el 2017. Porque el candidato nos abandonó directamente, después que le hicimos ganar, dijo que yo era el problema, que Estados Unidos no me quería y que se iba para los Estados Unidos. Entonces nos abandonó. Y eso dejó un mal sabor en el libro. El libro no tiene un buen sabor de las alianzas políticas. Sin embargo, un político que no habla de diálogo, no habla de alianza, no es político. Nosotros hemos dicho que sí, es posible, es posible hablar de alianzas y hablar de diferentes escenarios políticos. Claro que el gobierno siempre estará dispuesto a eso. Pero tomar así, ya en este momento está claramente determinado por la tendencia, será la candidata más votada del partido, y por tanto de la oposición. Pero en este momento no veo factible las alianzas políticas, sí alianzas sociales y alianzas económicas. Mire, es un criterio muy entojadizo, como que si la gente, usted la pudiera rear, que si la gente la tuviera en un corral amarrada, para que la gente votara por quien diga cada quien, y que solo los arreglos de cúpula son los que determinan el concepto de la soberanía popular. Yo no estoy de acuerdo absolutamente en eso. Me parece que el pueblo tiene suficiente inteligencia, y el candidato que gane, o la candidata, o el candidato que gane los debates, que convenza al pueblo, ese va a ser la presidenta o el presidente de la república. No hay que diga cuatro libres políticos sentados en una mesa repartiéndose el poder. Esos conceptos hay que dejarlos atrás. Ya el pueblo hondureño tiene madurez, y no se presta a ese tipo de maquinaciones, como que si la voluntad del pueblo juegan piezas de ajedrez, que usted las puede mover en un tablero. Yo me siento muy satisfecho y orgulloso de la batalla que ha dado libre, ahí en el Consejo Nacional Electoral, y que se sigue dando. Toda la transparencia y con un sistema limpio, combatiendo el fraude. Pero sabe que estamos en ese proceso. Yo le puse hace poco el ejemplo de las credenciales. Le puse hace poco, que al final se impuso ahí la apertura para el fraude. Se impuso porque cuando se dan credenciales en blanco, lo que se está promoviendo es la posibilidad de fraude. Y en eso estuvo el Partido Nacional y el Partido Liberal totalmente en contra de nosotros. Pero al mismo tiempo, los conteos municipales, los conteos departamentales, que no se pudieron prácticamente realizar, aunque el libre los aprobó, pero faltando una semana para las elecciones, prácticamente fue casi imposible la organización. Pero el Consejo Municipal y el Consejo Departamental le darían totalmente transparencia. Entonces nosotros, y especialmente la Bogotá Juncada, está dando la lucha por la transparencia. Y hasta que termine el conteo, hasta que terminen las impugnaciones y que se revise cada acta, cada maleta electoral y que se cuenten los votos para que salgan al final realmente los datos, es que nosotros podemos certificar esos datos. En cuanto a lo que sacó el Partido Nacional, como los partidos están solos, los partidos están solos en las urnas, usted puede garantizar que lo que sacó el Partido Nacional es realmente lo que está en la voluntad popular. Yo no puedo garantizar eso. Yo puedo garantizar lo que va a hacer la auditoría y el conteo de cuadernos míos que se va a hacer por selección para saber exactamente dónde hubieron duplicaciones, dónde hubieron abultamientos, dónde hubieron levantamientos falsos de datos. Entonces, y no me preocupa tampoco, porque el Partido Nacional, de una u otra manera, históricamente lo que ha tenido son 800.000 votos. En mis elecciones del 2005 llegaron a 900.000. Ellos mismos impidieron que se contaran 2.000 actas que faltaron por contar porque ellos se pusieron a contarlas. Entonces, nosotros ya conocemos realmente lo que ha pasado en las estadísticas. Usted habla de la ingeniería. Yo no me gradué de ingeniero. Sí. Me retiré a trabajar y de repente si no hubiera graduado de ingeniero, estuviera trabajando ahí haciendo cuentas y pasos a desnivel en las carreteras de Honduras. Entre más títulos y doctorados tienen, más ladrones son. Es totalmente falso lo que se está diciendo. Que la representante de Libre ahí en el Consejo Nacional Electoral se opuso a eso es absolutamente falso. Porque el Consejo Nacional Electoral no está en la mesa electoral, ni del Partido Liberal, ni del Partido Nacional, ni del Partido Libre. Son las corrientes las que están dirigiendo, ejecutando, supervisando y administrando las elecciones en la mesa electoral. Eso hay que aclararlo porque se repite tantas mentiras mil veces que la gente al final piensa que faltará. Segundo lugar, en segundo lugar, el Consejo lo que suma son actas. Lo que suma son las actas que ya elaboraron las corrientes en la mesa electoral. Entonces, esas actas, ahora yo le hago la siguiente interrogación. ¿Quiénes están haciendo lo que se llama como transcripción de las actas? Las están haciendo los liberales, los nacionalistas y Libre, dentro del Consejo Nacional Electoral. Las personas que están ahí, incluyendo los concejales, han sido nombrados por los tres partidos políticos. Entonces, ninguno de ellos puede decir que no tiene representantes dentro del Consejo Nacional Electoral. Ahí están los neoliberalistas, los liberales, bajando las maletas, en las bodegas, registrándolas en el escáner. Están los tres partidos políticos representantes de todas las tendencias que hay en los tres partidos políticos. Y además, haciendo la transcripción y publicándolas. Y van a estar también en las impugnaciones. Van a estar también transmitiendo las impugnaciones. Realmente, no sé de dónde viene la crítica, pero creo que es una crítica malintencional. Esa fijación con Rixi Moncada, acusándole de todo lo que pasa en Honduras, a mí me parece que es una tendencia perversa y malévola. Ahí, en la transcripción, en el conteo y en las bodegas de Libre, igual que en los consejos municipales, en los consejos departamentales, y en las mesas electorales, los que están son los representantes de las nueve corrientes de Libre. Hay un procedimiento que nosotros mismos estamos exigiéndolo ahí dentro del propio Consejo Nacional Electoral. Que se revisen absolutamente todas las actas que en este momento se están contabilizando. Que se le dé campo a todas las impugnaciones, absolutamente al 100% de las impugnaciones que se abran o se ameritan las maletas electorales, que se cuenten los votos, que se dé un informe específico a la población hondureña. que necesita, pues, aclarar todas esas diferentes informaciones, algunas especulativas, otras no, que se dan en las redes y en los medios de comunicación. Yo pienso que ella debe tener alguna información que yo no tengo, pues, porque la información que nosotros tenemos, ella tiene el 12% de la votación. No, yo le pido que la respete a ella porque ella está participando con mucho esfuerzo y logró un porcentaje mínimo, pero nosotros la consideramos y la respetamos. Es muy importante que usted me lo pregunte y que me ponga atención y que lo apunte, por favor. Por lo tanto, las elecciones tienen un procedimiento, nosotros hemos luchado por cambiarlo. En algunos lugares se ha conseguido, en otros no se ha podido conseguir. Y le voy a poner un ejemplo. Vimos una tremenda lucha pública, redes, medios, y ahí en el mismo Consejo Nacional Electoral, para que no se traficara con las credenciales en las mesas electorales. Para que los movimientos que se habían inscrito en todos los partidos presentaran nombre y apellido y número de identidad de las personas que se van a integrar en la mesa electoral. Que fueran nombrados por el Consejo Nacional Electoral, así como dice la ley. Se opuso rotundamente la dirección del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y el Comité Central del Partido Nacional. Rotundamente se opusieron a que llevaran nombre, apellido y número de identidad los delegados de las mesas electorales. Lo mismo que tres corrientes del Partido Libre. En esa disposición, lo que pasó es que ahora hay denuncias sobre tráfico de credenciales, sobre diferentes problemas que tienen en la mesa electoral los delegados de las corrientes en las mesas electorales, porque como son anónimos, no nos damos cuenta ni los partidos políticos, ni el Consejo Nacional Electoral, quienes integran las mesas, ahí hacen lo que quieren por esa debilidad que tiene el proceso. Ahora, están denunciando que traficaron con las credenciales, que se prestaron a diferentes tipos de manipulaciones en la mesa electoral. Los delegados de las corrientes políticas, que son los que nombran las personas de la mesa electoral, no tiene un solo representante el Partido Libertad de la Fundación. No nos permite la ley tener un representante, porque al haber nueve corrientes, ellos nombran los representantes. No tiene un solo representante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, cuando usted me dice que hay diferentes denuncias, que hay inconsistencias en el desarrollo de la mesa, entonces, por favor, le ruego con todo respeto que mencione las corrientes que pidieron que se les dieran en blanco las credenciales, para que se diera entonces el espacio de lo que hoy se está denunciando, del tráfico, de lo que sucede en la mesa, en la votación y en la elaboración del acta. Hay más de 10%, fíjense bien lo que les voy a decir, 10% de urnas electorales, urnas electorales, que no traen actas, y la mayoría son del IBE. Esa debilidad que tiene el proceso, nosotros la combatimos, como usted dice, nosotros estamos dentro del proceso en el Consejo Nacional Electoral. Libre se manifestó fuertemente, y al final se la dieron en blanco, porque el Partido Liberal de Honduras, y su máxima dirigencia, y el Partido Nacional, Comité Central, y su máxima dirigencia, se opusieron a que llevaran nombres, números de entidades. Entonces, si hay denuncias en la mesa electoral sobre la votación, sobre el acta, yo les digo lo siguiente, hay actores intelectuales que promovieron entonces que se dieran esas debilidades en el proceso, y esos indicios de fraude en el proceso. Hay actores intelectuales que están en los dos partidos tradicionales, y en las corrientes del IBE que se pusieron, precisamente, que se pusiera orden para que nadie pudiera adulterar una acta y una mesa electoral. Mire, Libertadero Fundación es la esperanza de este país, y no confunda el partido, la dirección del partido, con X persona o X político que hace diferentes tipos de acciones. Nosotros tenemos una conducta y una historia que enseñar. Entonces, sí es necesario decir y aclarar las cosas por su nombre y apellido. Cada quien es responsable de sus actos. Bueno, nosotros habíamos determinado que nosotros establecíamos un piso, una cantidad mínima de votación que eran 400.000 votos. Que si Libre pasaba de 400.000 votos, tenía el derecho de encabezar y luchar por ser la prioridad, el candidato, en este caso candidato a el IBE, para una posibilidad de alianzas políticas. Yo en este momento no miro posibilidades de alianzas políticas. Veo, sí, alianzas sociales, alianzas productivas, alianzas económicas. Alianzas políticas las miro en la cola de un venado. Eso no tiene en este momento pie ni cabeza. Sin embargo, Libre va a pasar con creces, no los 400.000, sino el medio millón de votos.